chicos pues aquí estamos haciendo las dos consistencias que me encantan para decorar mis pasteles así que quédate a verlo porque es algo que me preguntan mucho en mis envíos y te voy a decir de qué manera debe ser correcta y vamos a checar el vídeo pero antes que nada recuerda suscribirte porque cada jueves tenemos nuevo vídeo en donde te enseñamos nuevas técnicas desde básicas hasta avanzadas así que por favor por aquí suscríbete para que nos estés viendo y vamos a ver ahora sí mis técnicas de batido para que te queden perfectos tus pasteles y muy importante primero que nada lo primero es que hay que agitar muy bien tu crema chantilly el primer paso es que tu crema chantilly debe estar muy fría del refrigerador nada más así si la congelas hay que descongelarla un día antes en el refri y lo segundo es que hay que agitar muy muy bien tu producto o sea agitarlo bien 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 y ya viene agitado ahora sí yo voy a tomar una taza y media te recomiendo máximo dos y las vamos a llevar aquí al bowl y vamos a poner a batir y aquí siempre la batidora manual va a ir a velocidad máxima en este caso porque es batidora manual y chequen chicos porque en este punto es el error número uno casi todo mundo creemos que ya está listo pero ve cómo cae el pico y si eso pasa va a pasar en tu pastel y ve también además cómo queda esto si tú golpeas resbala fácilmente así que ojo aquí todavía no está listo y hay que seguir batiendo para decorar tu pastel y aquí está el segundo punto que este sí lo puedes utilizar cuando haces pasteles de vitrina que no superen como los 10 centímetros que son nada más dos pasteles que van como chaparritos para la venta de diario porque la crema que si se fijan pues todavía está este suavecita miren todavía como que la dejo caer y cae no cae como el otro porque si se fijan si volteamos el bowl y golpeo cae pero cae ligeramente verdad o sea no cae tan rápido como la otra entonces este está bien para lo que viene siendo dullados ligeros y pasteles de vitrina y para llegar al siguiente punto que es el que utilizo yo para decoraciones de mis pasteles de 3D o pasteles más altos mi tip es que como ya casi llegas ya no te vayas o evita irte a velocidad máxima y vete a velocidad media o sea por ejemplo aquí va a ser 4 pero en tu batedora manual la que sea la media entonces vámonos así y aquí ya quedó y te voy a decir este punto si te fijas en la batedora manual hasta como que se batallan en sacarla o sea bueno no que batalles mucho pero se queda un poco pegadita porque aquí ya quedó bien firme ahora no te preocupes si se te pasa lo firme porque si te pasa le puedes agregar un chorrito más de crema y puedes volverle a hidratar volver a batir unos 30 segunditos más y vuelve a tomar la consistencia que tú quieras y chécate porque en este punto yo digo que ya quedó perfecto mira si lo volteas sin miedo hasta lo puedes golpear no se va a caer la crema queda perfectamente y está mucho más firme y de hecho más porosa pero a mí así me gusta trabajarla para los pasteles altos o 3D y pues chéquense aquí está la diferencia de las dos cremas si se fijan esta todavía se ve más suavecita más lisita que está perfecta les digo para pasteles de vitrina pasteles chaparritos inclusive endullado y esta crema por acá te sirve para lo que son pasteles altos o en 3D porque yo necesito que la crema esté bien resistente para que me aguante todas mis decoraciones y recuerda que yo siempre al final hidrato mis pasteles utilizando mi atomizador mágico lo que viene siendo como agua fría para que para que cuando yo quiera alisar o hacer así un detalle perfecto yo voy alisando y si quiero que quede más parejito pongo un poco más de agua esto lo hago en mis pasteles y si te fijas se quitan todas las burbujitas y bueno pues ahora si ya viste las dos consistencias que yo trabajo trabajo esta consistencia para lo que son pasteles de vitrina pasteles chaparritos recuerda eso muy bien y la otra consistencia la trabajo para pasteles altos de 15, 18, 20 centímetros y también para lo que son decoraciones de pasteles en 3D y muy importante acuérdate que yo siempre atomizo con mi atomizador mágico que este lo consigues en mi tienda en línea de www.decorandopasteles.com a un precio súper económico si quieres irlo a checar ahí y recuerda que también si haces estas consistencias maneja la crema chantilly etiquétame por ahí en tus redes como decorando pasteles en instagram o daniorsan para que de esa manera podamos verte y también podamos compartir tus historias y bueno chicos espero les haya servido mucho este video les mando saludos azucarados a todos soy daniorsan y nos vemos en el próximo video bye y Gracias.